No ha de cantar lo que voy dentro de sienta Cuando lo quiera escuchar, entra a mi pago sin golpear Una vaina que ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para su rega Que mi hueso quiere gritar, a poner mi suelo natal Y bien como lo ha suelta, ya se la lleva el viento Y bien como lo ha suelta, ya se la lleva el viento Que está en el corazón, pardo a esta cartera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aún que me vuelva el alma, tan solo quiero salirme No quiero estar mañana, lucificado y triste No quiero estar mañana, lucificado y triste El hueco de tus manos, tan casco como el azúcar Te vi los desengaños, robe las amarguras Te vi los desengaños, robe las amarguras Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Y te echamos a toda la gente Muy buena Te echamos a toda, Juan Te echamos a toda Mira, he dicho Cortamos la torreada Qué gusto, padre Nos vemos, bravo Gracias Gracias, muchísimos ¿Tú debes irnos Pues va bien No Takes Mi ¿Pearé que sí? Bueno Ahí , No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.